Lo mismo se dice pronto, pero hace cuatro años que las risas, que los monólogos no volvían a este templo, que es el Excalibur, y que lo ha sido durante mucho tiempo precisamente de esto, de los monólogos. Segovia se ríe en Excalibur. Joaquín, volvemos a estar aquí. Vuelven tus monólogos, vuelven los monólogos a tu casa. Me imagino que contento no. Lo siguiente, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Gracias por haber venido a vernos. Bueno, has dicho que vuelven mis monólogos. Yo creo que son los monólogos de toda Segovia. Son 15 años haciéndolo y ya ha creado una identidad en nuestro establecimiento y nos ha diferenciado un poco también de los demás. Y si se vuelven a hacer es por eso, porque los segovianos, a base de su insistencia y de apretarnos, pues nos han obligado un poco a volver a hacerlo, claro. Son los clientes los que nos tienen que apretar a veces, pero me consta que, oye, ha fastidiado el hecho de pandemia, no se ha podido, luego ha habido pequeños problemas que ya están solventados. Creo que todo eso te ha llevado a ti también algún sinsabor. Y ahora entiendo que en octubre y noviembre contento vuelves a estar, ¿no? Pues, hombre, muchísimo. Hay que reconocer y no tenemos que olvidar que es una actividad que ha sufrido mucho. Lo hemos hecho con mucha ilusión y ha habido veces que nos han metido muchos palos en las ruedas. La pandemia también llegó y nos hizo muchísimo daño. Pero, bueno, afortunadamente tenemos ahora un equipo de gobierno nuevo con muchas ganas de sembrar ocio entre los segovianos y que la gente se lo pase bien. Y, bueno, lo vimos en su programa de las elecciones. Después hablamos con ellos y hemos llegado a un acuerdo, nos han empujado, nos han ayudado y ahí estamos. Otra vez. Otra vez. Pero ahora hay que centrarse en lo que tenemos aquí. Tenemos aquí el programa. Y todo empieza el día 7 de octubre con un tipo como es Raúl Ferbé, que yo lo he visto. Y esto es muy divertido, ¿eh? Hombre, Raúl Ferbé, en cuanto se enteró que volvíamos por la comedia, aparte de que aquí ha trabajado ya tres o cuatro veces y que es un íntimo amigo nuestro, dijo que nadie le quitaba el primer día, que él venía aunque fuera voluntario. Es un cómico de mucho caché y ha sido capaz de hacer cualquier cosa para venir a inaugurar la temporada. Es un cómico afamado ya, que trabaja en Telemadrid, de cómico oficial. Y, bueno, estamos encantados de que empiece él. ¿Qué más destacarías? Cuéntanos un poco qué momentos de la programación. Evidentemente todos. Pero, ¿cuáles dirías tú? Estos son los días señalados. Bueno, por el primero de Raúl, ese ya le sabemos. Maika Jurado es una cómica espectacular que también estaba deseando venir. Estamos encantados. Hablarse con otro amigo. O sea, te digo que es que, como llevamos 15 años haciendo, somos una gran familia, ¿no? Es como una secta del humor. Y ha sido muy difícil elegirles. Porque Enrique el Grande es una maravilla. Albert Bill también. Jorge Gallardo. Tenemos Carmen Alcaide. Este es nombre rosa ya, ¿eh? Este no es tan rojo. Este es tan rosa. Este la deseamos mucha suerte en Gran Hermano VIP. Mucha suerte, pero que esté aquí el 18 de noviembre. Que esté aquí el día 18. Y luego, por último, un cómico muy entrañable, amigo personal mío, que es el que organiza un poco todo esto, que es Ramón Guamá. Y que nada, que deseando verles a todos. Luego hay una fecha especial que en el programa, déjame que lo enseñemos, mira. En el programa tenéis a todos los cómicos alrededor, pero aquí. Martes 31, especial maratón de comedia. Y ese lo tenéis como súper especial. Cuéntanos qué tienes preparado para ese martes 31 en el que os hacéis muy mayores ya. Bueno, pues llevamos años celebrando nuestro aniversario. En este caso va a ser el 22 aniversario. Y este martes 31, que es Halloween, es Víspera de los Santos, nos hemos acostumbrado ya de siempre, que ya lleva años con nosotros, un maratón de comedia, que le hemos llamado desde siempre Torre No Come Ciudad de Sagovia, donde vienen un montón de cómicos, voluntarios, lo mejor de lo mejor. Y vienen a hacer una fiesta particular entre ellos y nuestros clientes y nosotros. Y bueno, cada uno dará sus diez mejores minutos y, bueno, pues una fiesta de aniversario espectacular. Pues la verdad es que hemos desgranado lo que es toda esta vuelta de los monólogos al Excalibur. Hemos visto también el eslogan, Segovia se ríe. ¿Nos dejamos algo o empezamos a emplazar ya al día 7 a todo aquel que quiera venir? Hombre, me gustaría que no se nos olvidara y reconocer también a los patrocinadores que esto es una actividad carísima que no hubiéramos podido hacerla si no es por ellos. En este caso colabora Brualdis y de su mano nos ha ayudado Cerveza el Águila, Tónica Royal Bliss y Barma. Bueno, no son pocos, ¿eh? Nada más, dices, no son pocos. Y todavía nos hemos quedado cortos. Lo que pasa es que, bueno, también pondremos nosotros algo y ya está, así es. Bueno, pues vamos a decir una cosa. Este año va a salir espléndido. El día 7 de octubre no hay pérdida. Tenéis que estar aquí. Es el primer día. Pero yo creo que ya hay que decirle a la gente, oye, para el año que viene, si queréis algo más grande, podéis venir a colaborar, ¿no? Bueno, yo estoy abierto a todas las posibilidades. O sea, yo espero a todos los patrocinadores con los brazos abiertos que seguramente se podrían hacer muchísimas más cosas. Y nosotros, Joaquín, vamos a esperar que el día 7, o que mejor dicho, a partir del día 7 salga todo a pedir de boca y vengamos aquí al Excalibur a reírnos porque, claro, Segovia se ríe. Es que se tiene que reír.